Música Impuesto al vino dispuso Macri Desde la Unión de Comerciantes e Industriales de Mendoza también rechazan la medida que llaman dañina e inadecuada de ponerle un impuesto al vino que gozaba de tasa cero Tal gravamen, expresa la entidad, complicaría más aún la situación de un castigado sector de la economía regional que representa el sustento de miles de familias mendocinas En un comunicado público, la USIM exhorta al Gobierno Nacional a no aplicar dicho impuesto y al Gobierno de Cornejo a asumir una firme posición de rechazo a esta medida Hay que corregir las desigualdades que impiden el crecimiento de industrias y el comercio, afirman en el documento de rechazo a tan injusta medida Ayer mismo, el diputado nacional mendocino del bloque Cambiemos Luis Borsani adhirió a los conceptos vertidos por la USIM en manifestaciones a la prensa nacional y provincial Esther Roche Gigi B Gigi